El Centro de Desarrollo Empresarial de la FASE, junto a la Vicerrectoría de Innovación, Desarrollo y Transferencia de la Universidad de Talca, realizó un seminario donde tres jóvenes emprendedoras relataron su experiencia a los alumnos como futuros empresarios, con el fin de potenciar en ellos la innovación y el emprendimiento. La jornada se concretó en función de los convenios de desempeño entre la UTALCA y el Ministerio de Educación, oportunidad donde el público estudiantil siguió con interés las exposiciones de las invitadas Daniela Barrera, de Efecto Educativo, Javiera Echeñique, de Cristal Lagons y Beatriz Hamilton, de Innovación de Transforme, quienes resaltaron la importancia de la perseverancia en un profesional emprendedor. Siempre también cuando uno tiene una idea tratar de perseguir ese sueño, no quedarse ahí porque el ambiente es muy hostil o porque a uno lo tiran para abajo diciendo no, oye, pero si eso es tan fabuloso como alguien más no se le ocurrió. No, no importa, hay que seguir intentándolo, obviamente siempre con esfuerzo, con dedicación, con responsabilidad, pero al final vale la pena. Para la directora de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Casa de Estudios, la actividad responde a una gran necesidad que tiene la región de entablar lo que es el encuentro y discusión de ciertos temas que pueden ayudar a la competitividad. Estas son instancias realmente importantes, esenciales, en las cuales la gente de diversas disciplinas se juntan, diversas carreras. Está también colaborando el Gobierno Regional, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación, entidades como Cercotec y Corfo, ¿cierto? Entonces estamos todos reunidos como región, no solamente la universidad, sino que también existen colegios, ¿cierto? Universidades, otras universidades, ministerios, que estamos acá en el fondo reunidos para poder hablar temas importantes para la región que tenemos que ir mejorando y que tenemos que trabajar en conjunto. A su vez, el Secretario Ministerial de Economía, Ricardo Alcérreca, observó que la innovación y el emprendimiento no solo deben abordarse desde el punto de vista productivo. El que la universidad tome, digamos, este programa y lo involucre, siendo ya una universidad innovadora, pero lo involucre de lleno, tanto en lo que significa su parte educativa, formativa, universidad, como también al interior, hacia los cuerpos docentes, hacia todos los estamentos de la universidad, yo creo que estamos dando un paso bastante importante para lo que significa el desarrollo de la región.